El artículo 67 de la Constitución define al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, nada más. Está claro entonces que si una unión no reúne esas características, no es matrimonio. La unión de hecho, con todos sus derechos, entre personas del mismo sexo, está autorizada por la Constitución. Pero una votación de cinco personas a favor y cuatro en contra, ha reformado una Constitución aprobada en referéndum por el pueblo soberano. Este tema está cargado de ideología, a favor y en contra, y cargada también de insultos al que ejerce su derecho a opinar. No es aceptable que un solo juez desempate una votación y exceda facultades cuando solo se consultaba una opinión que no puede ser vinculante para revocar la voluntad popular.